Si, se supone que no tendré que comentarlo, pero ya que estoy y estoy cansado de ver vídeos sin comentar, pues los voy a comentar. Primero empecé con terremoto, sabía que me iba a hacer anulación para quitarle mucha vida y que así el próximo lo pudiera vencer de un golpe. Ahora creo que... Ah, es verdad, no, no, no. Le metí otro terremoto. Hombre, como vi que la vida ya estaba por terminarse, pues dije, terremoto, no me va a matar de un golpe. Tengo cebo, así que lo pude resistir. Y de un surf... ¡A tomar por culo! Ah, espera, no. Ah, mira, mira, ha fallado, ha fallado. Alguien me ha dado cuenta que tiene una máscara así, muy bonita, como de tridente por aquí. Y de... Y de eso que tienen los caballos en la boca. Voy a meter peligroso Snorlax, que para quien uno lo sabe, fue como más peligroso de la segunda generación. De hecho, voy a hacer un reto de pasarme la torre batalla de cristal solo con Snorlax. Muy pronto en mi canal. Bueno, aquí le metí el descanso que ya era hora de meterlo. Creo que se lo voy a cambiar por cola férrea. Este ya es el peligroso bostezo. Meto ya el último terremoto, echo ya el último aliento. Y de un golpe cuerpo, acaba con mi fresquino. Que para el que no lo conozca es el Seat que yo entrené desde Pokémon Esmeralda. Usando hacks, obviamente, pero bueno. Ya tenemos a Bleedox, que es... Bueno, os voy a dejar un enlace abajo del vídeo donde sale. Es el primer Zangoes que capturé. Pero le cambié un par de cosas, porque yo me encariñé mucho con este Pokémon. Verán, de un cuchillada se carga Snorlax. Por eso me encanta este Pokémon. Bien, aquí la...